Te invitamos a mejorar tu salud con los productos naturales de Nugabex. ¿Sufres de dolores de espalda, dolores crónicos, estrés y misomnio? Ya está aquí la camilla de masajes premium de última generación. La camilla de masajes premium y siente la diferencia, increíble sensación de mejoría. La camilla este de los siguientes componentes. Siete rodillos internos de turmalina que se desliza a paralelo a la columna vertebral respetando su curvatura natural. Proporcionando turmalino termo quiropraxia, turmalino termoacupresión, turmalino termopuntura y turmalino termoterapia. Placa inferior de 154 piedras de turmalina. Es una fuente importante de calor de turmalina e iones negativos, beneficiosos para activar la circulación de la sangre y el metabolismo. Proyector externo de 9 esferas de turmalina. Presenta un diseño ergonómico que minimiza la pérdida de calor, permitiendo su uso en cualquier parte del cuerpo. Posición regulable de las colchonetas. El diseño que permite a las personas ponerse en una posición adecuada. Se puede ajustar en tres etapas, de 10, 20 y 30 grados. Y es muy cómodo de usar. Faja reductora de baja y media frecuencia. Se puede utilizar en cualquier parte del cuerpo, principalmente en el abdomen, para conseguir efectos reductores y tonificantes. Y por último, el control remoto multifuncional. El simple manejo del mando permite seleccionar fácilmente las funciones deseadas. El panel presenta un tamaño adecuado para facilitar la visualización de los indicativos. A continuación, unos ejemplos de las funciones de la camilla NM 5000 Premium y sus efectos curativos para mejorar la salud. Turmalino termo-quiropraxia ayuda a mejorar la salud por medio del masaje térmico a los músculos que rodean los cervicales, dorsales, lumbares, sacro y coxis. Turmalino termo-quiropraxia, el rodillo interno con diseño ergonómico y la ciencia médica moderna de NUGA provee una excelente ayuda para estimular los nervios, relajar los músculos y aliviar la fatiga. Turmalino termo-puntura. El efecto de calor emitido por la turmalina favorece para el alivio de los dolores y estimular la circulación de la sangre. Control de obesidad. La faja reductora de baja y media frecuencia es un excelente complemento con efectos reductor y tonificantes comprobados. Acérquense a NUNCA PES. La faja reductora de baja y media frecuencia es un excelente complemento con efectos reductora de baja y media frecuencia. La faja reductora de baja y media frecuencia es un excelente complemento con efectos reductora de baja y media frecuencia. La faja reductora de baja y media frecuencia es un excelente complemento con efectos reductora de baja y media frecuencia. La faja reductora de baja y media frecuencia es un excelente complemento con efectos reductora de baja y media frecuencia. Gracias.